hola que tal a todos como se encuentran soy Velázquez Estudio Rec videotutoriales de producción musical enfocados al de AWC Kyoyak y en este videotutorial vamos a conocer bueno rebuscando viendo las opciones y todo desde hace muchísimo tiempo inclusive hasta algunas personas les dije me llamaron de Argentina de Uruguay recibió una llamada también de España que me preguntaban y tenían una inquietud sobre este de AWC de como con nuestro de AWC pasar de MIDI a audio sin necesidad de exportar está teniendo la pista de MIDI sin necesidad de exportarla a audio y luego volverla a cargar en nuestro de AWC ok para ello entonces vamos a cargar un instrumento MIDI normal vamos a ver cualquiera vamos a que digo yo una string a ver de los que vienen incorporados en nuestro de AWC vamos aquí a escoger uno y pues vamos entonces nosotros listo entonces a este AWC entonces que vamos a hacer bueno vamos a hacer un experimento entonces vamos a pasarnos aquí en nuestro estamos creando pues una secuencia un acorde normal lo ampliamos dejarlo largo listo bien esto suena así ok ok entonces que vamos a hacer simplemente vamos a a colocar nuestro cursor y señalamos nuestro clip de audio supongamos que tenemos estos entonces el que seleccionemos queda en naranja ok entonces lo seleccionamos y oprimimos control alt f para congelar nuestro archivo audio y lo convierte a nuestro archivo de MIDI perdón y lo convierte a audio ok vamos a escucharlo listo supongamos que ya voy a trabajar sobre este segmento y ya no voy a utilizar más entonces para yo no cargar otro VST más aquí entonces simplemente que hago voy a insertar pista vacía y aquí en la sección de instrumento porque el día cuando la carga tiene un predeterminado de que viene no vamos a utilizar el DAW dice no va a utilizar otro instrumento entonces simplemente lo convertir vamos a darle aquí no hay VST grabación de audio es decir que esto lo vamos a usar para simplemente este lo vamos a usar simplemente para audio ok que que vamos a hacer entonces cojo esto y lo arrastro a el nuevo que cree ok entonces esto le cambiamos a string por ejemplo string y ya puedo eliminar esta y ya como ven aquí no tenemos cargado ningún instrumento midi en ninguno de los archivos si vamos a ver aquí automatización aquí en midi no no vemos nada cierto entonces vamos a escucharlo wow listo así podemos hacer con nuestras baterías con nuestros con todo lo que tengamos y lo trabajamos si recuerden esto es Velázquez estudio video tutoriales de producción musical que nos vemos en el próximo video